La inclusión financiera es importante para el desarrollo social y económico de los países ya que ayuda a elevar la calidad de vida de las personas. Y Panamá tiene diversos caminos para seguir avanzando en un crecimiento y desarrollo inclusivo. Pero de esto y más nos hablará nuestro economista, Carlos Araúz. Adelante, Carlos. Gracias, Valeria. Uno pensaría que por tener uno de los centros bancarios más importantes, más prominentes de la región, pues los residentes en Panamá tendrían rápido, fácil y conveniente acceso a una cuenta bancaria. En recientes publicaciones internacionales nos hemos encontrado con una revelación más que interesante. Casi la mitad de quienes habitan este hermoso país no tienen una cuenta bancaria. Pero, ¿cómo puede ser esto posible? Tenemos 46 bancos de licencia general, incluyendo bancos estatales, que pudiesen jugar un rol en inclusión financiera de manera diferente. Sé que para los gerentes generales del Banco Nacional y Caja de Ahorros, por ejemplo, esta preocupación es relevante, no es cosa menor. Aquí la conversación gira más allá del interés de algunos. La modernización del sistema que incluye un necesario salto cuántico en materia de tecnología tiene que ocurrir, y pronto, para estar a la par de países como Chile, Colombia, Brasil o México, pues para competir. En ese sentido, la inclusión persigue abarcar mucho más allá de un sistema de cajeros automáticos, robusto, o un network de sucursales extenso. Quizás en la década de 1990 estos eran indicadores importantes, Pero países como Nigeria, en África, han facilitado inclusión financiera a través de la Internet, de fintech y de otras aplicaciones. La tarea para el ente regulador local no es sencilla. Seguimos estando en varias listas que cuestionan qué tanto estamos haciendo para controlar el financiamiento del terrorismo, o el lavado de dinero, mientras resulta increíblemente difícil llegar a conversar siquiera sobre una ley de extinción de dominio que facilitaría la guerra contra el narcotráfico. En las dos últimas administraciones públicas se han tratado de pasar leyes que permitan el acceso legalmente a plataformas tecnológicas o a fintech, pero los esfuerzos han sido en vano. En la medida que podamos distanciarnos del apego a los modelos bancarios tradicionales, podremos defender de mejor manera la posición de aquellos que el sistema ha excluido del día a día económico. Es a través del teléfono inteligente, del desarrollo de plataformas de rápido acceso y de cobertura potente de la Internet a nivel nacional, que podremos ir acabando con las desventajosas situaciones que viven miles de residentes en Panamá sin acceso a participar activamente del desarrollo económico del país. La inclusión financiera es una herramienta potente del desarrollo social. No quiere decir más sucursales bancarias ni más ATMs. Es facilitar el acceso a aquellos que tradicionalmente no han participado de las oportunidades que una herramienta como una cuenta bancaria pueden proveer. Es tiempo de modernizarnos, no como parte de un sistema o de un proyecto, sino más bien como parte de un país más justo. Vuelvo contigo, Valeria. Gracias, Carlos, por tu atinado análisis. Panamá tiene un buen manejo en cuanto a conocimientos y manejo de productos financieros.